Los reyes magos no eran tres, eran cuatro, Melchor, Gaspar, Baltasar y Herodes. Herodes era el más rico y el más poderoso de todos ellos, pero también el más envidioso. Un día los reyes escucharon una profecía, un nuevo rey iba a nacer, su nombre era Jesús y pronto se convertiría en el rey de todos los hombres, pues era hijo del mismísimo Dios. El rey Herodes al enterarse se murió de envidia y mandó matar a Jesús antes de que creciera y se convirtiera en rey.